Te he explicado, cambio de variable, más o menos, que era cuando aparecía la x y le tienes que meter 2, y le un medio, ¿te acuerdas? Bueno, pues tu un método con una función racional, que tiene x iner denominada. ¿Está buscando el botón? Me lo he robado de mi hacer. Es muy fácil. Un poco largo, la curiosa, pero es fácil. Sobre todo en la integral que te están poniendo. Y te ponen la integral de x partido de x elevado a menos 1, diferencial de x. Lo primero que tienes que mirar si el número 2 es igual o mayor que el denominador. Entonces, el exponente lo tienes que dividir. Aquí en menor no hay que dividir. Entonces, ahora, tú tienes que expresar esto. 1. Factoriza el denominador. ¿Cómo se factoriza? Estás sacando con... ... 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 X más 1 por X menos 1. ¿Bien? Pues tú tienes que expresar esto. Que realmente es X más 1 por X menos 1. Tú puedes expresar esto de alguna manera poniendo un número que no sabes cuál es. A partido uno de estos más B partido otro de estos. Esto es así porque es el método. Ya está. Ahora tú estarás de acuerdo conmigo. En que si saco el mínimo con un círculo me queda. Si quiero poner aquí un X menos 1 aquí tengo que meter un X menos 1. Pero aquí arriba la otra. Y aquí lo mismo. Si quiero meter un X menos 1 ¿te voy a ponerlo arriba? Si. Si. Entonces se lo denomino. Lo puedo quitar y me queda. Que X es igual a A por X menos 1. A ver. Y ahora como despejo A y B. O como. Le doy a X los valores que me han dado ahí. 1 y menos 1. Porque ahí me da la gana. Y sustituyo el 1 aquí me queda. 1 Igual a A por 0. Porque 1 menos 1 es 0. Más B por 2. 1 más 1 es 0. Y ahora si X vale menos 1. Me queda. Menos 1 igual a A. Menos 1 menos 1. Menos 2A. Menos 1 igual a 1. Menos 1 igual a 1. El otro equipo de ESP es que B vale 1.5. Y A vale menos 1.5. ¿A quién me equivocaba? En el 4 o el segundo. No. A vale también 1.5. Me equivocaba. Vamos a ver. ¿Por qué 1.5? Ah, porque B vale 1.5. Claro. Pasar uno para otro lado. Pasar uno para acá abajo. Pasar uno para acá abajo. Pasar uno para dividiendo. Entonces me queda que realmente esta integral. La puedo expresar como. Porque si me integra esto. Como. 1.5 partido de X más 1. La puedo separar más 1.5 partido de X menos 1. La puedo separar más 1.5 partido de X menos 1. Ya esta esta chipada. Un momentito. A es 1.5. Y B es 1.5. Un medio. Un medio partido de X más 1. Un partido de X menos 1. A ver. Creo que así 2 a ver. Pilla. Y ahora que 1.5 lo puedo sacar. ¿Y por qué? Ah no. No. 1.5 por la integral de 1 partido de X más. Creo que había sido. 1.5 por la integral de 1 partido de X menos 1. Sí. ¿Cuál es la integral de 1 partido de X más 1? ¿Qué funciona? ¿Deberivarla da esa? No. No. Si os hacéis bien. Pero no lo podéis hacer. Preparadla. Escribir en el cuaderno. Ya. Creo que había sido. Creo que había sido. No lo tranquilo. ¿Veis? Porque ese es el método del que hace educación. ¿Qué pasa? Dijo. Dijo. Creía que había sido. ¿Qué resulta da? Da eso. No porque no es solo de los números. Pero vamos a eso. Dijo. ¿Qué? Dijo. ¿Qué falta? Dijo. 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 ¿Para qué ves esto en un truco? Con la propiedad de los logaritmos. ¿Ese se va? ¿Ese se va? Esos. No es lo bueno de los que no se va, ¿no? No. ¿Por qué no? El truco es. Un mediod. Esto es. Logaritmo neperiano de raíz de x más 1. Más. Logaritmo neperiano de raíz de X menor. Dime qué es lo que dijo. Y luego, lo logaritmo de mucha fría sería eso. Bueno, pues ahora, si literalmente. Cuéntame qué es lo que le dijo. ¿Le dijo qué? Es que es la raíz de menor, ¿no? Y la raíz de menor, ¿no? No se puede hacer. ¿Le fijas? Bueno, ¿qué es? ¿Qué quería decir para qué? La raíz de menor, ¿en aquí? Ah, sí. ¿En qué? Esto, porque hay uno que está preocupado. Entre menos uno y uno. ¿Qué sería? Es el millón. Si sustituyo al uno, ¿qué me queda? Logaritmo neperiano de 0. Y si sustituyo al menos uno, también. Esto lo malo es que en el control no va a salir una figura. Hacerlo. Hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?